Hola amigos, pues hoy ha sido un día histórico porque he hecho eso que tanto he hablado otras veces de una emisión de vídeo online, un streaming de vídeo online pues hoy he hecho la primera prueba, me ha registrado en un servicio que se llama Mogulus Mogulus.com, Mogulus.com, funciona muy bien, estoy bastante contento y casi sin quererlo, lo he puesto con un script en un post y he estado durante una hora he hecho una especie de emisión de vídeo online, como la televisión de los pobres pues lo mismo, solo que en vez de ser una emisora de televisión, lo he hecho en una emisión de vídeo online ha estado genial, porque me ha permitido meterme, durante una hora he estado en el canal de IRC hablando con Omaru, con Mar69, luego también Tomeu, ha estado viéndome desde Manresa Kaltama, que ha estado con su mujer viéndolo, Jospi, que también ha estado viéndolo, también desde Centroamérica así que un saludo a todos ellos, y bueno, los que han estado también en el canal todo el rato han sido Omaru y Mar69 ha sido una experiencia increíble, porque eso de estar no escribiendo un post, no grabando un vídeo y subiéndolo a YouTube o a Dailymotion, no, haciendo un vídeo online, donde la gente se conecta y te ve y está ahí viéndote bueno, eso ha sido una experiencia impresionante aparte tenía el vídeo y al otro lado estaba una ventana del IRC abierto, a la par y la gente me estaba escribiendo cosas y le estaba poniendo creo que el programa ha quedado guardado, es una hora de converso, converso, converso pero muy interesante, me han hecho varias preguntas qué consejos doy a la hora de escribir un blog un montón de cosas, hemos estado hablando de Joanny, la bloguera esta cubana que tanto nos gusta y tanto nos gusta lo que está haciendo ahí a riesgo de todos los problemas que está teniendo a nivel de restricciones, de libertad de expresión y bueno, ha sido una experiencia para repetir muchos me habéis dicho que, bueno, que lo avise para poder participar así que voy a avisarlo en el blog en principio y salvo orden contraria el miércoles a las 10 de la noche miércoles a las 10 de la noche vamos a tener la segunda emisión porque lo anterior fue la emisión en pruebas que ha sido la de hoy lunes pero Dios mediante el miércoles a las 10 de la noche hora peninsular española que es GMT más 2 si no me equivoco un segundito, voy a mirarlo GMT más 1 pues vamos a tener el primer programa en line así que os recomiendo que si os apetece echar un ratito entretenido conectaros al blog yo estaré emitiendo audio y vídeo online, en directo riguroso directo sin maquillaje ni peluqueros ni nada y en el canal de Red Handed Red-Handed del servidor FreeNode podréis escribir cualquier cosa cualquier pregunta y tendremos una especie de sesión de chat tranquilamente donde estaremos ahí hablando y estaremos responderé a las preguntas que queráis hacer leeré los comentarios correos sugerencias será como una especie de estas sesiones de chat que tenemos ahí en el canal de Red Handed pero lo haré con con vídeo así que próximo miércoles a las 10 de la noche hora española estaremos todos los que queráis ahí en la primera emisión de Converso TV va a ser impresionante os lo recomiendo muy bien pues un saludo a todos y otra vez más muchas gracias a los que esta noche me habéis estado durante una hora acompañándome un saludo a todos y más novedades más adelante hasta luego